¿Cuál es el espacio mínimo que necesito para instalar un ascensor en mi hogar? Pues va a depender un poco del tipo de ascensor que escojas. En función de los acabados, de la tecnología, pues las medidas varían y tienen un mayor rendimiento de cabina unos que otros. Si tienes poco espacio, lo que tienes que priorizar es que en la menor huella posible tengas el mayor rendimiento de cabina posible. ¿Eso cómo se logra? Pues con ascensores como, por ejemplo, el Arico Homelift Compact, que es un ascensor que está especialmente diseñado para espacios muy reducidos en los que prácticamente todo el espacio que ocupa se destina a la cabina. Este modelo en concreto tiene una maquinaria que solamente ocupa 26 centímetros y el resto prácticamente es cabina. Está disponible en tres tamaños. Entonces, si nos hacemos la pregunta de cuál es la medida más pequeña, cuál es el espacio más pequeño que necesito para poder instalar un ascensor, sería en este modelo 87 por 90 centímetros. En ese espacio ya podríamos encajar el Arico Homelift Compact en el tamaño más pequeño, que nos quedaría una cabina de 80 por 58. Si tenemos un poquito más de espacio, podemos mantener el mismo ancho que siempre en este modelo es de 88 centímetros, es decir, necesitamos un hueco de 90 y lo que podemos darle es más fondo en cabina. Podemos tener una cabina de 88 y una cabina de 1,08. Entonces, en función un poco del espacio que tengáis, pues se va a poder encajar un tamaño u otro. Pero ya os digo, en un hueco, para que os quedéis con la medida de 90 por 90, ya se puede instalar un ascensor en el hogar. ¡Gracias!